La zona del neorritico, donde las cuevas se utilizan para guardar animales, y ahí nos encontramos el famoso aguaducto. Pienso en la última tarde, cantando tus canciones. Al fondo tenemos el mar Mediterráneo, o mar de Alborán, la carretera normal que accede a Nerja, detrás no sé si se puede apreciar el antiguo puente de la carretera, la altura yo calculo que podemos estar unos 30 metros de altura, aproximadamente, entre 30 y 40, en el mismo centro del acueducto, no se puede apreciar pero es bastante estrecho, el agua cristalina, limpia, allí el Hotel Alámbra Luz, y el viaducto para vehículos de la autovía, y al fondo, en aquella montaña de allí, la puesta del hielo de la localidad de Nerja, y ahí abajo tenemos las cuevas neolíticas prehistóricas que los habitantes de Nerja utilizan, tal vez por su frescor, guardan los animales. A sitios donde crecen el crimen, la amenaza, la fiera soledad, de los guía hierro matan, pienso en la última tarde, cantando tus canciones. En el acueducto del águila, el famoso acueducto que abastece a Nerja de agua, y la verdad, está aquí arriba subido, a no sé cuántos metros de altura, que es una pasada. Esto es, aparte de relajante, pasear por sus aguas a 40 metros de altura, se puede ver que los que padezcan vértigo. En otra perspectiva, el acueducto del águila, municipio de Nerja. Aquí se puede apreciar bien el acueducto, de cuatro cuerpos, y se puede calcular lo que es la altura. Y ahí, mi compañero de aventura, de explorador urbano, y parte, miembro de mi familia, que también acompaña. Mi sobrino, Carlos, con mi sobrina Cristina. ¡Grito tu voz clavada contra el alba de llenuda, levantándose izada como un toro que surge en un